Con el permiso de la mesa directiva, diputado federal, gracias por estar acá, dirigentes estatales de los diferentes partidos políticos que hoy nos acompañan, señores representantes de las cámaras empresariales, líderes religiosos, invitados especiales, ciudadanos en general, señores representantes de los medios de comunicación, compañeros y compañeras diputados que integramos hoy la 66ª Legislatura. Con su venia, señor Presidente. A nombre de la fracción parlamentaria del Instituto Político al que pertenezco, el Partido Verde Ecologista de México, acudo a esta, que es la máxima tribuna de nuestro Estado, para expresar la profunda satisfacción que nos embarga porque después del vigoroso ejercicio democrático efectuado el pasado 19 de julio, en el cual las y los chiapanecos acudimos a las urnas para hacer valer nuestra soberana voluntad, hoy nos encontramos aquí para cumplir con el mandato constitucional que se nos ha encomendado por parte del pueblo chiapaneco. Decirles que, aunque somos orgullosos militantes del Partido Verde, nuestro compromiso irrenunciable es con Chiapas y con los chiapanecos, a quienes habremos de servir con pasión y entusiasmo, sin distingo de militancias partidistas, de profesión, de credos, de condiciones sociales y mucho menos de estatus económicos, porque somos creyentes de que en Chiapas sólo habemos una clase política y una clase social, la cual conformamos todos juntos, que somos los chiapanecos. Decirles también que impulsaremos en todo momento una legislatura caracterizada por la austeridad, con gasto responsable y sin privilegios, en donde las y los diputados tendremos la responsabilidad de cuidar el patrimonio colectivo que es del pueblo de Chiapas, porque los tiempos así lo exigen, la Nación así lo demanda y nuestro Estado así lo necesita. Quien no entiende ni está dispuesto a sumarse a las políticas públicas de austeridad, no entiende los retos de nuestro Chiapas. Recordando al presidente Juárez, hoy más que nunca cobra vigencia su proclama, en el sentido de que los funcionarios públicos deben, si se deben al trabajo, resignándose a vivir en la justa y honrosa medianía. Por eso desde aquí decimos, nunca más las y los diputados debemos de proyectar privilegios de ninguna especie. Por eso las escoltas, los choferes y los superasesores no tendrán cabida en esta legislatura. Los que crean merecer estos servicios, que se los paguen de sus propios recursos y de sus propios bolsillos, no del bolsillo de los chapanecos. Reconocemos que hoy existe una sociedad demandante, plural, que vive y pide soluciones y exige respuestas para satisfacer sus necesidades de vida. Ante esto, la fracción parlamentaria del Partido Verde, atendiendo al mismo tiempo el respeto y la división de poderes, así como la constitucionalidad que nos rige, expresa que estaremos atentos para transitar junto con el presidente Peña Nieto y con el gobernador Velasco Cuello. Pero al mismo tiempo, atenderemos las exigencias y las peticiones de quienes esperan de nosotros que seamos su voz, sus manos, su mirada, para demandar soluciones a sus reclamos, mejorías y desarrollo que indiscutiblemente poseen el legítimo derecho de ser atendidos porque fueron los que nos pusieron en estas sillas. Los primeros en observar la legalidad seremos nosotros, porque hemos optado por el servicio público. De esa manera, trabajaremos para izar constantemente la bandera de transparencia. Privilegiamos las leyes como nuestra carta de navegación, por encima de todas nuestras diferencias. Creemos y confiamos en el diálogo como fórmula genuina de entendimiento. Nuestra agenda legislativa incluye una profunda reforma constitucional, política para nuestro Estado, pero sobre todo para los rubros directamente relacionados con salud, prevención del delito, la seguridad y la generación de oportunidades para todos. Impulsaremos adecuaciones y reformas constitucionales para que estas satisfacciones dejen de ser una moda sexenal y se conviertan en una realidad permanente al beneficio de todos los chiapanecos. Continuaremos impulsando mejorías al programa Educar con Responsabilidad Ambiental que fue instituido en la presente Administración Estatal y que tanto éxito ha tenido porque mediante la educación se enseña a la niñez que sí es posible convivir armónicamente con la naturaleza y con sus elementos indispensables para la vida. Desde este Poder Legislativo impulsaremos mejorías jurídicas al Plan Estatal de Atención para la Prevención del Delito, programa en el que participan las instancias encargaras de procuración e impartición de justicia. Siempre estaremos atentos de que la Comisión Estatal de Derechos Humanos continúe siendo un órgano garante de promoción y observancia de las garantías individuales y colectivas de los chiapanecos. estaremos pendientes para contribuir desde el Poder Legislativo para que se mejoren las normas y principios legales que protejan estos fundamentos y siempre defenderemos la autonomía plena de la Comisión Estatal y de la sociedad en sus diversas expresiones, voces y voces propositivas. Por eso, saludamos desde aquí el posesionamiento promovido por el Gobernador Velasco Cuello para que Chiapas sea uno de los primeros estados del país que ofrezca un programa estatal de derechos humanos que contenga las inquietudes y las propuestas que la sociedad chiapaneca demanda. Se trata de que este Congreso sea un agente activo y un aliado permanente en la defensa irrestricta de los derechos humanos de todos los chiapanecos. Compañeras y compañeros diputados, reconocemos que a pesar de los esfuerzos que todos hemos hecho en nuestro Estado aún persisten rezagos y resistencias de todo tipo. Por ello, el compromiso que asumimos es el de impulsar una agenda legislativa apegada a lo que las y los chiapanecos necesiten. Siempre enfocada en resolver problemas ancestrales que tanto nos han lastimado y que tanto nos lesionan. Que esta sea la hora propicia para hacer de Chiapas, como dice el gobernador Velasco, no el lugar donde termina el país, sino el territorio donde principia la patria. Para lograr lo anterior, realizaremos las reformas constitucionales con la participación de los sectores sociales, de académicos, juristas, especialistas en la materia, cámaras de empresariales, organizaciones sociales, sindicales y productivas, así como todas y todos los ciudadanos dispuestos a participar en esta hora en la que Chiapas nos necesita. que esta sea la hora de aquellas mujeres y hombres de talla como Fray Matías de Córdoba, Joaquín Miguel Gutiérrez, Manuela Reinsar, Ángel Albino Corzo, Emilio Rabasa, Belisario Domínguez, Rosario Castellanos y muchas y muchos más que con su capacidad creadora poco a poco con tenacidad, valor y mucha entrega construyeron la casa común en la que hoy vivimos los chiapanecos. Es hora de Chiapas, diputados, y no les podemos fallar. Por eso, entre todas y todos, parafraseando a nuestro glorioso himno, levantemos una oliva de paz inmortal y marchemos con paso gigante para que Chiapas hacia la gloria camine triunfal. Es cuanto, señor presidente. de la gloria